Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Portal La última vez, nos habíamos quedado encerrados en algún lugar Pero, um, porque fue un pequeño glitch Porque ahora, nos habíamos quedado encerrados en el capítulo 8 Digo, en el nivel 8 Ahora Que volví a hacer todo de nuevo, me doy cuenta de que no es así Oh, ya veo Uh, ok ¿Para qué queremos hacer esto? No lo sé Porque no simplemente lo agarré y lo dejé aquí El centro pide disculpas por el estado de esta caja de pruebas Ok No sirvió de nada, ¿verdad? Nada más querían que estuviera como estúpido Solo debía haber hecho esto Oh Ok Ok El centro reitera la petición de disculpas por el estado irresoluble de este endudo de prueba Cállate Ok Muy bien, no podemos pasar el cubo por aquí, aparentemente Ay, pequeño detalle Ok, sí, primero tenemos que ir allá Ok Quien haya imaginado esto es un maldito genio Ok, no puede pasar por aquí Pero, ¿qué tal por acá? Oh, sí Sinceramente, esta cámara fue un fallo Yo que a usted ni lo intentaba Qué maldito Así es Muy bien Me da risa las cosas que dice el maldito robot Ok Pasamos del nivel 9 muchachos A pesar de ser el nivel más difícil de todos Lo hemos logrado Me impresiona como sacan cosas nuevas todo el tiempo Y me impresiona De plano El que inventó El concepto de los portales En esta prueba En esta prueba deberamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ok Ok Uh Ah Ah Ya veo Ok 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 Uh Uh, sí se logró muchacho ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Uy Ok ¿Me puedo agachar? ¿Qué hay aquí? Uh No, idiota ¿Por qué me ¿Por qué me tiré? Oh, no Oh, no Estoy en graves problemas, muchachos Graves, graves problemas Oh, no Lo arruiné por completo No sé por qué empezó a avanzar Oh, no Ahora tengo que improvisar, supongo Tengo que llegar hasta allá De alguna forma Sí, pero no me sirve de nada Ok Ok Ok, nada de esto funciona Ok Yo me tiro Espectacular Aparentemente ha entendido Cómo afectan los portales A Inventu O mejor dicho Cómo afectan Ok Y no tenía la menor idea De qué iba a suceder eso Pero hey Sucedió, muchacho Ahora He entendido que hubo alguien Que hizo alguna especie De modo o algo así En donde Inventó los portales Es el maldito Demente Y Y luego Los de este juego O los de Los que hayan hecho Este juego Pero como que Oh, si Nosotros te lo compramos En este instante No me todo Lo que tengas Maldito Tengo entendido Puede que esté Completamente mal En realidad No me sé La historia De esto Ok Vamos a ver Ok Lo que sí tiene Este juego Son muy buenos Escritores Ah Maldito Es mi oportunidad Ok Eso sí lo entendí Perfecto Ok Ok Siento rápido Debo salir rápido Wow Muy bien Muchachos Ok Qué bueno Así Por qué no me decían Las cosas así Desde un inicio Maldita sea Estúpido Pero sí Háblenme como un humano Maldita sea Yo no entiendo Idioma Robot Ok Uy Uy ¿Dónde estoy? Ok Muy bien Aparentemente Vamos en el nivel 10 11 Ya En caso de que el entorno No sea seguro El centro Donde te dará Sabios consejos Ok ¿Cuál es el consejo? Uy Este suelo mata Y no queremos eso ¿No? No No, no queremos eso ¿Qué rollo sucedió? Ok ¿Qué hace este botón? Y puff Ah Ok Por alguna razón Siento que debería De disparar para allá Pero para qué Ah Ok Yo entiendo Esta cosa está disparando A tres lugares Una es allá Otro Viene siendo Ah Para allá no Entonces Oh Entonces yo debería Entrar Ya Uy ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Muchachos Soy un maldito genio Ahora Vamos a pasar la pelota Para allá Oh sí Me pegó Qué maldito Perdimos Demonios Ok Pero ya sabemos exactamente Lo que tenemos que hacer Que dispara ahí Entendido Vuelta para allá No puede disparar Viene para acá Disparamos ahí Vamos Vamos Oh sí señor Una vez estando aquí Vamos aquí Y luego Sí Y cambiamos el lugar Supongo Ok Ok ¿Dónde está la pelota? ¿Y la pelota? ¿Dónde demonios está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ok Ok No entiendo Qué acaba de pasar Pero Ey Lo logramos muchachos Uh Vamos a meter Dos pistolas Estás Vamos a controlar ¿A dónde vamos? ¿Qué? Ahora es positivo Es más valioso Que nos habitan Desde Inceptar Ciudad De sufrido Y sus sueldos Ok Y sus sueldos Qué maldito desgraciado Ok Entonces Aparentemente Ya tenemos Los dos portales Que necesitamos Muchachos Ok Vamos a Ir para allá Y necesitamos Poner esto acá Uh Qué Muy bien Muy bien Uh Miren eso Muchachos Magia Magia pura Ok Ahora solo debemos De escapar De este lugar No No había un botón Debí de haberlo presionado Pensé Por un instante Que pudiera ser Un genio Pero veo Que esto está Muy alejado De la realidad Muchachos Muy alejado Ok Ok Aquí tenemos El naranja Ya vamos a disparar El azul Vamos Vamos a ello Muchachos Ok Este juego Está Bastante bueno Si nunca lo han jugado Deberían de jugarlo Muy Muy divertido Ok No, no te vayas Wow Si no importa Ya de todos modos Ya pasó el rayo Y deberíamos De poder pasar Sin problema Alguno Wow Oh sí señor Muy bien Uy Cada vez se ponen Muchísimo más difíciles Los niveles A pasos agigantados La verdad Ok Ok Otro nivel Más Vaya Vaya Ok 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 Ey aquí ¿Qué dijo? Me parece para volar O fue mi imaginación Uy Oh no Hmm ¿Qué hice? No tengo la misma idea Pero lo hice Oh Oh Uga Uga Señor Oruga Ok Entonces Ah Sí 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 Ok 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 Me tengo que tirar No Maldita sea Con un portal abajo De preferencia Ok Entonces Como les decía Me debo de tirar Hagámoslo Ua Ua Oh sí Oh sí Miren eso ¿Dónde estoy? Ah Ah Inteligencia muchachos Inteligencia Ok Ok Temos que volver a hacerlo No es así Pues estoy completamente mal Ua Oh no Uy 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 ¿Dónde estoy? Uy Estoy en el botón Muy bien Wow Wow Muy bien Um Ok Entonces Están apuntándose ya Y eso nos va a mandar Se ya espero Ok Aquí va el súper súper salto Uy 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 Y nada más Tengo que saltar por aquí No 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 Hay un cubo ahí Ok Ok Puse esto ahí Porque quiero saltar hasta allá Ahora Quiero lograr eso Tengo que bajar de aquí No es así Uy Uy aquí vamos Una Dos Ah 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 Sí señor Muchachos Lo logramos Somos unos genios Unos genios Sin paralelo ¿Qué rayos? ¿Por qué no me están abriendo? Ábranme malditos desgraciados Oh no Oh no Esto no iba a ser tan sencillo Oh no Oh rayos Ok De acuerdo Mmm Ok 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 Um Hmm Uy no me digas No me digas que voy a tener que tirar mi cubo Oh no Voy a tener que tirar mi cubo Ok Supongo que tendré que tirar mi cubo Como rayos voy a llegar Que bueno vamos a saltar muchachos Y estamos listos Uno dos tres Wow Ok Vamos Sí No tenemos que volver a hacer todo de nuevo muchachos Solo eso Oh demonios Vamos Ok Ok Solo tenemos que hacer todo de nuevo No hay ningún problema muchachos Ok Wow Muy bien Ahora aquí debe estar el botón Perfecto Muy bien Y tenemos que hacer lo mismo De poner esto aquí Y tirarnos Oh sí Aquí vamos de nuevo muchachos Una Dos Tres Oh Ah sí Qué maldito robot desgraciado Te baja Te baja la autoestima en dos segundos Y ni siquiera está diciendo nada malo nada más Sientes como que lo que estaba haciendo No 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 fue lo suficiente Qué desgraciado Es el tono Es el tono en el que lo dice Maldito Maldito robot Maldito dildotron Me los va a pagar Ok Ahora que controla ambos portales Su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo Si se marea por la sed Tienes luz para desmayarse Le enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con balsa o péptico y adrenalina ¿Qué estás diciendo? Ok Uy Qué maldito Ok Esto va a ser una patada En el ya sabes qué Ok Aquí vamos Yupi Porque hice eso No lo sé Ah es porque es acá No acá Muy bien Ok Muy bien Ahora necesito llegar a ese Cubo Ok Ya sé cómo Ok Aquí va Wow Uh 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 Sí Ok Tenemos este cubo Bajo nuestra custodia En nuestra custodia Entonces yo creo Calculo que por ahí Tendremos que poner El botón es así Ok Vamos a ver Lo voy a tirar Pero seguramente no va a caer Entonces ¿Dónde está? Ok Ese es el que se tiene que corregir Ok Ok Un poquito más Perfecto Ven acá Ok Aquí vamos Ok Ok Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos ¡Halo! No Maldita sea Ok Casi lo lográbamos Ok 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 Eso tiene que funcionar Muy bien, seguíamos Muy bien, perfecto muchachos, perfecto Ok, ahora supongo que tenemos que llegar aquí, si de alguna forma Pero poniendo otro cubo es lo que yo pienso Ok, ponemos hasta aquí Y nos tiramos por aquí Y Como parte del protocolo obligatorio antes mencionado, ya podemos mentirle ¿Cómo se atreven a mentirme? ¿Cómo se atreven a mentirme? ¿Cómo se atreven a mentirme? De menos, nadie me echa de menos Échenme de más, malditos Ok, muy bien Yo creo Yo creo muchachos Llevamos perfectamente bien Actualmente Nos encontramos en el 14 Ya solo faltan 5 niveles Que yo pienso Que serán completados en el próximo episodio muchachos Porque este de aquí parece el lugar perfecto para dejar un video Si me lo preguntan a mí Entonces no me queda más que decirles Muchas gracias por ver Yo soy Lazo y nos vemos En el próximo video No más No más No 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 CC por Antarctica Films Argentina